La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de México seguirá en el calendario al menos hasta el 2025, según declaró Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, en un comunicado emitido por la organización. Al respecto, el piloto mexicano Sergio Pérez manifestó su alegría por la extensión del vínculo hasta 2025. Estoy muy contento de esta gran fiesta, de lo que traemos a todo nuestro país y lo que representa este evento como país. Estoy muy contento y feliz por la extensión que vamos a tener muchos años más esta fiesta y bueno, espero que sea un excelente fin de semana y que todo nos salga bien.